El cambio ya que ha habido, hemos tenido una reunión con el nuevo alcalde, el señor David Rosales, donde la cual le hemos hecho entregas de documentos, donde le hemos visto cuál es la problemática del transporte y esta gestión, qué es lo que no ha hecho, y dándole también otro documento, cuáles son los planes que debe realizar para mejorar el transporte en nuestra ciudad de Huaraz. ¿Qué respuesta le ha dado? Nos ha recibido, nos ha dicho que él va a trabajar transparentemente y es lo que uno que espera es el apoyo de todos nosotros, que siempre lo hemos hecho con cualquier gestión y hay que trabajarlo, y eso es lo que un buen alcalde debe hacer, el apoyo de todos, tanto de los transportistas, de la población en sí, y de los profesionales adecuados de acuerdo al trabajo. ¿Pero se puede terminar con la piratería, que ha invadido? ¿Habrá algún tipo de propuesta en torno a ese tema? Claro, pues yo creo que la piratería, analizándolo, cuál es el factor que se ha dado, es por el cambio de placas que han recibido los autos, que los particulares, y el cambio de placa para servicio público es en la categoría de las licencias. Por ejemplo, en un servicio público en auto tiene que ser con A, 2B, y con un particular es con solamente la categoría A, que cualquiera lo tiene. ¿No cualquiera puede ser taxista? No puede ser, porque tienen que ser las identificaciones, tienen que ser la ruta. Yo les doy un comentario nomás, en ordenanza 023 se dio como 20 rutas a los automóviles para que presten un servicio de colectivo, y a la fecha ninguno lo ha cumplido. A última hora, esta gestión, mira, teniendo las herramientas adecuadas, no lo ha trabajado, y a última hora quiere dejar una bomba de tiempo a la nueva gestión, haciendo proyectos que no tienen... En el proyecto de ordenanza, por ejemplo, que quiso aprobar sobre el amplificatorio de la ordenanza 14, que no tiene el sustento técnico, y a la vez no tenemos el conocimiento que no se ha trabajado ningún consejo consultivo, no hay ningún plan de rutas. Segundo, se quiere hacer una liberación de rutas sin también tener el sustento técnico y ver cuál es la problemática en sí de todas las empresas que estamos prestando el servicio por la falta de fiscalización a todas las empresas en la ciudad de Huaraz. Gracias. Gracias.